Y una exclusiva más, del papá de los pollitos, Rigoberto García, publicidad es el pollo, y el impactante mayor, Edwin García, publicidad es el chamoco, baila, goza, baila, goza. Vamos a hablar de este número que se llama y se titula, la cumbia popularmente especial para el Carlitos, esta noche, venga el sabor, venga el sabor, pensaba que íbamos a venir, pero ya estamos aquí, todos los lobitos del sabor, ya presentes. Y una exclusiva más, del papá de los pollitos, Rigoberto García, publicidad es el pollo, y a los lobitos, panchazo perrón, esta noche, ahí está el chabelo. Ahí está para Pedro, sonrisas, ese chuy, el cachito bonito, ese peluchín, sonido Mr. Lobo, hoy con su panchón, panchazo perrón, todos los lobitos del sabor, hoy presentes, esta noche, cómo dice, cómo dice, toda mi gente de Guerrero, hoy presentes, buenas noches. Esta cumbia que se echó muy popular, esta cumbia que se echó muy popular, un saludo desde Nueva York, toda cumbia que se echó muy popular, todo clapa Guerrero, la de Jardín de Niños, 100% guerrerenses, esta noche, panchazo perrón, ozo hui, panchazo perrón, esta es la cumbia popular, el grupazo jujui, toda la banda sonidera, esta noche, el chate y el chico, mi compadre, ante Dios, es un reglamento, no hacerle a la coca, pero sea un cemento, Malditos 13, puro 13-13, con la voz, con la voz perrón a sonido panchón. Aiga, aigualos Malditos 13, para la familia Micaela, mato para el Jordi, para mi carnalito, es chaparro, pero no tenga santa gloria, Malditos 13-13, panchazo perrón. PAM, 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 Pancho. Hoy tengo Gato Verde, toda mi banda de Queen Nueva York, toda la gente de Guerrero, están mucho presentes, todos los villanos del sabor, el Chuy Díaz, para Junior, cerebro, panchoso, perrón. De Guerrero somos, hoy en la nación jalamos, villano del sabor, siempre presentamos, venga para el Chuy Díaz, el Junior, hasta para la chiquita, esta chiquita otra vez. Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular, esta cumbia sabrosa que se echó muy popular, que por las tardes a la playa ya te vas, esta noche, sonido cerebro, todos los villanos, publicizando el villano, hasta Clape Guerrero, la tierra de Milagro, Pulax Spooky, esta noche. Todo lo mal, todos los villanos del sabor, ahí está, para, esta ciclista, la chamaquita, para Gianni Flores, panchoso, perrón, marcanche, y San Miguel Ayala, chisco, de parte del pollito mix, en mi jersey, todo lo villano del sabor. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. Esta noche, parece Jordi, todos los malditos 13, esta noche presentes, Cachito Perrón, Cachito Perrón. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan 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 CHO PAN 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 CHO